Vive la experiencia de un concepto que marca la diferencia ¿Qué me vas a abandonar? Pues vete No te voy a detener, Yolita Diariamente te la pasas fuerte y esa mañana nunca se te quita Te la pasas borrachita, Yola, la mañana se te quita Yola, cuando yo te conocí, Yola, no pensé que eras así Yola, te la pasas borrachita, Yola, la mañana se te quita Cuando yo te conocí, mi Yola No pensé que eras así, mi Yola Que me vas a abandonar, que no vas a regresar Ojalá que sea verdad, mi Yola Que me vas a abandonar, que no vas a regresar Ojalá que sea verdad, mi Yola Te la pasas borrachita, mi Yola La mañana se te quita, mi Yola Cuando yo te conocí, mi Yola No pensé que eras así, mi Yola Te la pasas borrachita, mi Yola La mañana se te quita, mi Yola Cuando yo te conocí, mi Yola No pensé que eras así, mi Yola ¡Oye Pablo! ¿Qué me vas a abandonar? Pues vete No te voy a detener, Yolita Diariamente te la pasas, cueta Mi Yola ¿Qué me vas a abandonar, que no vas a regresar? Ojalá que sea verdad, mi Yola Que me vas a abandonar, que no vas a regresar Ojalá que sea verdad, mi Yola Te la pasas borrachita, mi Yola La mañana se te quita, mi Yola Cuando yo te conocí, mi Yola No pensé que eras así, mi Yola Te la pasas borrachita, mi Yola La mañana se te quita, mi Yola Cuando yo te conocí, mi Yola No pensé que eras así, mi Yola Nadie Castilla González No pensé que eras así, maybe Mi Yola Yola